Presento la nueva línea de Garnier Fructis Adiós Esponjado, que tiene una poderosa fórmula con óleo de argán y queratina contra líquida, que te brindan un control de frizz hasta por 72 horas y es ideal para cabello liso, ondulado y rizad. Incluso bajo 85% de humedad, suaviza tu pelo instantáneamente. Hoy vamos a probar un tratamiento con enjuague de los productos de Garnier. Estoy hablando de este producto que acabo de conocer y que realmente necesito y me urge. Así es que te cuento que adquirí este producto que vi en un video de TikTok. Por aquí te lo voy a poner donde yo me encuentro probando las cremas de peinar de Garnier. Ya les subí un video donde les muestro cada una de ellas y realmente hasta ahorita siento que me ha funcionado bien. Pero no encuentro algo que me ayude a levantarme como esta chica de telenovela o de películas donde se levantan con el cabello bien lacio, bien fino, bien brilloso. La realidad es que voy a probar este tratamiento con enjuague que contiene un aceitito. Yo voy a probar a que tengas tu cabello más suave, que no esté esponjado y que tengas un brillo en el espejo. Significa que en lugar de amanecer así, vamos a amanecer. Vamos a probarlo y en el transcurso del video, conforme lo estoy colocando, me meto a bañar. Les voy a ir diciendo qué es lo que contiene este producto, la reacción al instante. ¿Qué dice ahí? ¿Qué vas a sentir como calor? Ya, pues vamos a probarlo y enseguida les muestro cómo es que funciona este producto de Fructi de Garnier. Así es que te presento la nueva línea de Garnier Fructi de Adiós Esponjado, que tiene una poderosa fórmula con óleo de argán y queratina y es ideal para cabello liso, ondulado y rizado. Incluso bajo 85% de humedad, suaviza tu pelo instantáneamente. Vamos comenzando humedeciendo muy bien el cabello. Utiliza de preferencia agua tibia. Una vez que ya lo hiciste, vas a colocar tu shampoo. Yo te recomiendo que utilices los shampoos de esta marca de Garnier, para que de esta manera tengas un resultado más óptimo y te guste todavía más. Después de que tú aplicas el shampoo, vas a exprimir muy bien el exceso de agua. Y luego vas a aplicar directamente de medios a puntas sobre el cabello húmedo en vez de tu acondicionador. Ahora enseguida, lo que vas a hacer es masajear y dejar actuar durante 10 segundos. Sentirás una sensación de calor y es prácticamente la fórmula activándose. Ahora enseguida, una vez que pasaron los 10 segundos. Y ahora enseguida, una vez que pasaron los 10 segundos. Enjuada y seca y peinas como de costumbre. Y bueno, este es el resultado a primera instancia. Con la primera vez, realmente me gustó mucho como quedó. Siento mi cabello más suave, sin tanto frizz, sin tanto volumen. Fácil de peinar, realmente me ha gustado muchísimo. Pero con el tiempo les voy a ir diciendo cómo me ha funcionado este producto. Pero por el momento, bien. De alguna manera, llegamos al final de este tutorial. ¿Realmente me ha gustado mucho el producto? Te puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque no te quita mucho el tiempo. Lo aplicas muy fácilmente. Como se los mostré en el video. Te echas tu shampoo. Te enjuadas muy bien. También exprime muy bien tu cabello. Colocas este producto. Y déjenme decirle que cuando tú lo aplicas, haga la prueba. Siente hirviendo. Se lo colocan y sientes como el producto totalmente se calienta. Y realmente yo al principio me asusté. Pero ya investigando, ya leyendo, me di cuenta que es normal. Que es parte del producto. No le afectó en nada a mi cabello. Lo siento bastante bien. Como se los mostré en el video. Miren cómo está quedando mi cabello. Hasta ahorita que sigo probando los productos de esta marca de Garnier. Tanto sus cremas como ahorita este que acabo de adquirir. Me gusta probarlo y me comentas si te funcionó, si te gustó, igual que a mí. De esta manera me despido de todos ustedes. Las invito a suscribirse y activar esta campanita de notificaciones para que de esta manera no se pierda ninguno de los videos. También tengo redes sociales como TikTok, Facebook y Instagram por allá. Nos vemos. Bye.